Ya me voy Para Sogocho Ya me voy Por donde vine Y si quieres tú Seguirme Como dijo José Alfredo Vete rodeando Veredas Porque Sogocho Está lejos Bendita la luz del cielo El día que nace en Sogocho Es un pueblo muy bonito Cuando quieras yo te llevo Estoy seguro Que ahí te quedas Porque el día ya me lo soy Las mujeres de Sogocho Todititas muy bonitas Me quisieron y las quise Todavía me están queriendo Todavía me están queriendo Que era Dios Que suerte tengo Ya me voy Ya me voy para Sogocho, ya me voy por donde vine, y si quieres tú seguirme, como dijo Gonzalo Alfredo, vete rodeando veredas, porque Sogocho está lejos. Sogocho, ya me voy.